Música Une tu voz a mi voz Para gritar que triunfó amor El mundo ya se cansó y aquí seguimos los dos Sin remunerar ni ocultarnos Porque ocultar nuestro amor Sería tapar con un dedo La luz inmensa del sol negar La gracia de Dios decir que lo blanco es negro Amor, nada nos puedo separar Luchamos contra toda incomprensión Del cuento ya no hay nada que contar Triunfamos por la fuerza del amor Une tu voz a mi voz Para gritar que vencimos Y si es pecado el amor El cielo ve su explicación Porque es mandato divino Une tu voz a mi voz Para gritar que triunfó amor El mundo ya se cansó y aquí seguimos los dos Sin remunerar ni ocultarnos Porque ocultar nuestro amor Sería tapar con un dedo La luz inmensa del sol negar La gracia de Dios decir que lo blanco es negro Amor, amor, amor Amor, nada nos puedo separar Amor, nada nos puedo separar Luchamos contra toda incomprensión Del cuento ya no hay nada nos puedo separar Del cuento ya no hay nada que contar Si no estás conmigo El vivir sin verte es morir Si no estás conmigo hay tristeza Si no estás conmigo hay tristeza Y la luz del sol no brilla igual Sin tu amor los cielos me consumen Y el temor no me deja dormir Dime tú Dime tú ¿Qué hago? Cuida mía Sin tu amor Yo voy A lo que sé Si no estás conmigo hay tristeza Si no estás conmigo hay tristeza El vivir sin verte es morir Si no estás conmigo hay tristeza Y la luz del sol no brilla igual Sin tu amor Sin tu amor los cielos me consumen Y el temor no me deja dormir Dime tú Que hago Que hago Fida mía Sin tu amor Y yo voy A lo que sé Música Tengo envidia de los valles, de los montes y los ríos, de los pueblos y las calles que has cruzado tú sin mí. En mí, tengo envidia de tus cosas, tengo envidia de tus sombras, de tu casa y de tus rosas, vos que estás cerca de mí. En mí, en mí, aquí es grande mi amor, que cuando digo tu nombre, tengo envidia de mi amor. En mí, tengo envidia del pañuelo, que una vez se conduyando, y es que yo te quiero tanto, que mi envidia es tan solo amor. Y así es grande mi amor, que cuando digo tu nombre, tengo envidia de tu amor. Cuando digo tu nombre, siento envidia de mi voz. En mí, tengo envidia de tu amor, tengo envidia del pañuelo, de tu sombra y de tu pelo. Y es sencillo, es tan solo amor. Es tan solo amor. Manuel Alejandro, este bolero, que a mí me parece un bolero especial. Un bolero especial, un bolero que yo llamo de empujón. Hay muchos, muchas, que con este bolero, a lo mejor podría conseguir algo. Un bolero especial, un bolero especial. que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo ni mirar tu boca sin desearla de una manera loca. Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga. No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo con ni mirar espiando tu llegada día y noche adivinando. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Ya me quedan tan pocos caminos y aunque pueda parecerte un desatino, yo no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Ya no puedo continuar espiando tu llegada día y noche adivinando. Adivinando ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Ya me quedan tan pocos caminos y aunque pueda parecerte un desatino, yo no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. La confesión de mi secreto nace de un corazón. Que esta vez siento con tres palabras te diré todas mis cosas. Cosas del corazón que son preciosas. married or whatever Siempre hay un chalentín ¿Por qué? advised Con tres palabras. Solamente mis angustias y esas palabras son como me gustan. Con tres palabras yo te diré todas mis cosas, cosas del corazón que son preciosas. Dame tus manos, toma las mías que te voy a confiar, las ansias mías son tres palabras. Solamente mis angustias y esas palabras son como me gustan. Solamente mis angustias. Cada noche un amor distinto amanecer. Diferente ilusión, cada noche un amor distinto amanecer. Pero dentro de mí todo tu amor quedó. Oye, te digo en secreto que te amo de veras. Que sigo de cerca a tus brazos aunque tú lo quieras. Que vivo tu vida por más que te alejes de mí. Que nada ni nadie hará que mi pecio si olvide de ti. ¡Gracias! ¡Gracias! Oye, te digo en secreto que te amo de veras. Que sigo de cerca a tus brazos. Que sigo de cerca a tus brazos aunque tú lo quieras. Que vivo tu vida por más que te alejes de mí. Que nada ni nadie. Que nada ni nadie hará que mi pecio se olvide de ti. Hará que mi pecio se olvide de ti. Cuando dos seres se encuentran, cuando dos personas tienen la suerte de encontrar lo que se llama la media naranja. Pero realmente lo que son, lo que son realmente son dos gorras. Que cuando se funden hacen una más grande. Y no deja de ser una gorra. Eso, prácticamente, es la inesencia de este bolero de un argentino que se llamaba Mario Flavio. Después que nos besamos con el alma y con la vida. que fuiste aquella noche de aquella despedida. Y yo sentí que al irte mi pecho sollozaba. Y yo sentí que al hablar la coincidencia triste de nuestro amor así. Somos un sueño imposible que busca la noche Para olvidarse del tiempo, del mundo y de todo Somos en nuestra quimera doliente y querida Dos hojas que el viento junto en el otoño Somos dos seres en uno que amando se encuentren Para guardar en secreto lo mucho que quieren Pero que importa la vida con esta separación Somos dos gotas de llanto en una canción Con esto es nuestro caso Que creo que en absoluto Y ahorita la vida, con esta separación, somos dos gotas de llanto, en una canción. Nada más que sus sueños, nada más que sus sueños.